Les vamos a presentar lo que le gusta a la gente El famoso profesor que es lo calio santemente Muy buenas las tengan niñas yo a quien les voy a explicar De acuerdo al nombre que tengan yo les voy a adivinar Todas las que llamen Marta van a conseguir besitos Y van a sacrificar ese bello cuerpecito También voy a adivinarles a las que llamen Leonor La piedra que más les gusta es la piedra del peñol Y toditas las que tengan el bello nombre Rebeca De letra o perfume que usan P-U-E-C-A De perfumino ese no P-U-E-C-A De Zacatecas A toditas las que tengan el bello nombre de amparo El color que más les gusta es el azul a su madrado Y para aquellas que tengan ese nombre de lucero El número de su suerte si no es la O es el 0 Y a toditas las rubielas también voy a adivinarles Que es un día favorable un lunes que caiga martes La que quiera vaya mami que tus problemas resuelvo Busquen en el directorio que teléfono no tengo La que quiera vaya mami que sus problemas resuelvo Busquen en el directorio que teléfono no tengo Y toditas las que tengan el bello nombre Rebeca De letra o perfume que usan P-U-E-C-A